¡Ale! Nos quedamos solos Como cada noche Me estoy haciendo triste Estoy bien porque Yo que en un momento Puedo estar al menos de ti Como soltar la vida En detalle sin ti Te quedo, te quedo Te juro que no No puedo vivir Tengo una No puedo vivir 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 Necesito Estar No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Te necesito creer en el culpable Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que me animas Haz lo que quieres Tantos amigos Caprichos a los dos Tengo todo excepto a ti Y esa voz Te necesito creer Refuse el corazón de mi El suave el día en que soñé Que eras ahí Me sabe como en tu Me manda vivir De lo que vayas tú Te necesito creer Siempre a ti Y no me das Tú me has hecho por así Seguir las huellas del culo Loco por tu amor Tú La misma siempre tú Amistad Amistad Tan la gente Que se yo Tú Mis horas Estas Un sueño de Un par de rosas Blancas No existen No existen Un lazo de Entre tú Y yo No No Besas Ni Juro en En Dos Nada De Tú La Lo No Lo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!